Eres un ángel Y la amo Señor Pienso a cada instante Lo felices que fuimos Cuando aquella tarde Yo te dije te amo Grite bien fuerte, te quiero a ti Toda la vida yo te amaré Grite bien fuerte, te quiero a ti Toda la vida yo te amaré Eres un ángel Mi gran amor Eres un ángel Y la amo Señor Caravana del amor Eres un ángel Mi gran amor Eres un ángel Y la amo Señor Pienso a cada instante Lo felices que fuimos Cuando aquella tarde Cuando aquella tarde Yo te dije te amo Grite bien fuerte, te quiero a ti Toda la vida yo te amaré Grite bien fuerte, te quiero a ti Toda la vida yo te amaré Eres un ángel Eres un ángel Eres un ángel Eres un ángel Eres una...